Si no hemos tenido alguna afectación en algunos circuitos que requiere una reconfiguración en el tema de los circuitos cuando son digitales, en el sistema de la telegestión que hay que resetearlos, pero son cuestión de minutos. Hemos tenido algunas afectaciones por temporada de lluvias, ¿correcto? Sale un tema en Parques y Jardines, pasábamos por una situación muy difícil de sequía, no había llovido, también la naturaleza nos ha lastimado, nos ha castigado también haciéndose llamado de atención, pero ahora que está lloviendo, pues vienen ahora las consecuencias en el tema de los apagones, en el tema de algunos circuitos apagados, los registros se llenan de agua, generan un corto, el agua nos genera algunas afectaciones en los cortos circuitos y afectamos algunas luminarias, circuitos completos o desde una a dos luminarias. Estamos trabajando, ahorita el presidente Leo pidió que se dobletearan los turnos, están trabajando 24 horas, 8 cuadrillas todos los días, para haciendo la reparación de los más de 120 reportes diarios que recibimos por luminarias. ¿Usted quiere decir que el gobierno del Estado? No, no, no tengo ninguna información al respecto, digo, hasta si el presidente dice que ahí seguimos, ahí seguiremos dando la batalla, es una secretaría con más de 2.100 compañeros, es un trabajo intenso, pero estamos a la orden y estamos muy entregados a nuestra dependencia.